Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este evento paralelo de la octava reunión de socios de la Plataforma de Agricultura Tropical. Es un gusto y un agrado para mí poder colaborar con la realización de esta actividad. Hola, mi nombre es Fernando Barrera, soy ingeniero agrónomo, extensionista y parte del equipo de la representación del IICA en Chile. Y voy a hacer la apertura de esta reunión, invitándolo a todos a participar activamente de la discusión que hoy día nos está convocando, que tiene que ver con esta pregunta que planteamos, ¿Cómo potenciar los procesos de innovación en América Latina y el Caribe? Un desafío, por cierto, muy relevante y en la cual la Plataforma de Agricultura Tropical nos marca un poco el camino, nos entrega algunas pistas, nos da algunas orientaciones. Para poder llevar adelante esta discusión, tenemos un panel de gente conocedora, capacitada, interesada, motivada por el tema de la innovación en distintas aristas que nos acompañan de distintas partes de América Latina y también de América del Norte. Tenemos una infiltrada al otro lado del río. Queremos que este sea un espacio de conversación, de compartir, de poner en común y de construir en conjunto. Entonces, para poder hacer eso, pensamos en una forma de poder situar un poco la conversación partiendo con el comentario, con compartir una experiencia muy interesante que desarrollamos durante el año 2020 que tiene que ver con poder hacer una mirada crítica de cuál es el nivel de implementación de prácticas que promueve la TAP en Centroamérica y en la región andina. Este trabajo lo vamos a poner en común y a partir de él vamos a entregarle la palabra a nuestros panelistas de esta actividad que van a poner su experiencia y conocimiento en común y van a facilitar que todos los que estamos aquí presentes también puedan participar y por lo tanto, desde ahora ya los invito a poner sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones en el espacio de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra baja de su navegador del Zoom. Por lo tanto, si es que ya estamos todos en sintonía para partir de esta actividad, quiero ofrecerle la palabra a nuestra expositora principal, una querida amiga, quiero entregarle el plató a la doctora Priscila Enríquez. Quisiera contarles que Priscila es una profesional agrícola que ha tenido una historia larga de trabajo con un demostrado liderazgo y colaboración en equipos multiculturales e intersectoriales. Puedo dar fe de eso porque he sido parte de su equipo y lo doy como una garantía. Su pasión ha sido el fortalecimiento de capacidades para la innovación agrícola, especialmente entre productores familiares. Priscila hoy día es miembro del Consejo Asesor de la Fundación para la Investigación Agrícola y Alimentaria en Washington, D.C. es profesora asociada de la Universidad de Guelph en Canadá y en su trabajo ella combina su pasión y energía por la sostenibilidad en la agricultura y la seguridad alimentaria con un interés también en la política científica, el fortalecimiento organizacional y en la educación superior. Ha sido parte del equipo del ICA donde tuve el honor y el agrado de trabajar con ella. Ha colaborado con FAO, con CIMIT, con el IFPRI, con el NRE en América Latina, Asia y África. Es un gusto y un honor poder compartir este espacio con Priscila y le entrego la palabra para que pueda dirigir la primera presentación. Muchas gracias, Fernando, por esa fantástica introducción. Buenos días a todos. Voy a tener el gusto de presentarles el trabajo que hicimos el año pasado en el marco, como mencionaba Fernando, de el ICA, la Relacer, con el apoyo de FAO y para diseminar el conocimiento que tenemos sobre la innovación en América Latina con un énfasis en América Central y la región andina. La siguiente, por favor. Esta evaluación rápida participativa tenía el objetivo de conocer cómo estamos en América Latina entendiendo el concepto del sistema de innovación agrícola. Obviamente, en el marco común para el desarrollo de las capacidades que se ha aceptado en la TAP, que es muy importante porque, como ustedes saben, recopila muchos enfoques y muchas herramientas. Queríamos también saber cómo era el entorno en el que se desarrolla la innovación, especialmente en la región central de Centroamérica, en la región andina también. Conocer también el nivel del entendimiento y la participación de las diferentes partes interesadas en estos procesos y especialmente el rol que tienen las organizaciones puentes, especialmente la de investigación y excesión agrícola. Todo esto con el propósito aunado al de la TAP de facilitar y fortalecer la capacidad para la innovación. Por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que hicimos fue, en conjunto con el ICA, con RELACER, que fueron realmente quienes implementaron esta iniciativa desde entre septiembre y diciembre del año pasado, tuvimos un taller de arranque para socializar el marco conceptual de la TAP, en el que participaron también otras regiones, Asia, África especialmente. Hicimos una revisión de escritorio para identificar las iniciativas en América Latina. Hicimos 26 entrevistas a informantes claves. Se prepararon 15 casos donde se denotaba el fortalecimiento de capacidades para la innovación. Hicimos un cuestionario en línea que fue respondido por 103 informantes calificados en América Latina y el Caribe, el 63% hombres y el 37% mujeres. Con esto regresamos a la revisión de escritorio, comenzamos de nuevo y analizamos la información y todo esto fue dado en el contexto de un continuo diálogo con el ICA, con RELACER. Después, un diálogo más amplio con el equipo de FAO y con las otras regiones para finalizar con un informe final y un plan de acción que se ha comenzado a implementar en la región. La siguiente, por favor. Muy rápidamente, quiero presentarles una radiografía básica de ocho de los casos que se identificaron y que en realidad lo que buscábamos eran casos que no fueran muy antiguos, pero que estuvieran más o menos en los 10 años anteriores, que tuvieran en el marco conceptual el fortalecimiento de capacidades para la innovación, ya sea capacidades técnicas o capacidades funcionales o ambas. Entonces, vimos cómo era el ambiente de las políticas que influencian estas iniciativas en los diferentes países. Habían iniciativas de país, iniciativas internacionales, por ejemplo, la Red Inomagro, iniciativas regionales como el SRI y el PRINCA, uno en América Latina y el otro en Centroamérica. Como les digo, lo más importante era conocer cuáles eran las metodologías, los marcos en común que habían puesto en marcha estas iniciativas en la región y qué problemas, qué retos habían tenido y qué lecciones aprendidas podíamos derivar de estas 15 iniciativas que se documentaron. La siguiente, por favor. En muy general les voy a hablar de los hallazgos. En primer lugar, una de las cosas que ya sabemos, que todo el tema del sistema de innovación agrícola es conocido, pero no tanto. Y esto depende de cómo está la situación en los países, del involucramiento de las partes interesadas en este tipo de procesos. Nos dimos cuenta del tema de fortalecimiento de las capacidades. Casi siempre está enfocado en las capacidades técnicas, especialmente cuando estamos trabajando a nivel de nicho de innovación, es decir, donde las papas queman en el campo, donde los productores y otros actores están involucrados en mejorar una situación que es innovación. Y casi nunca las capacidades funcionales son el objetivo de las intervenciones, excepto en los proyectos que son diseñados para tal efecto. En el caso que nosotros vimos, los proyectos CIDAIS que fueron ejecutados en Honduras, Guatemala y El Salvador, tenían específicamente este propósito. Pero en general, el fortalecimiento de capacidades funcionales es un segundo pensamiento dentro de los proyectos. Vimos que las iniciativas dependen mucho de su éxito, depende cómo está el ambiente habilitador, si hay apoyo, si no hay apoyo, si hay financiamiento. Las iniciativas han sido muy complejas en algunos casos y se destaca especialmente el papel de las organizaciones facilitadoras o intermediarias o puentes, como digamos los institutos de investigación, las organizaciones de extensión, el IICA, la RELACER, estas organizaciones que sirven como puentes para facilitar estos procesos. Reconocimos la importancia de los drivers o los promotores o los disparadores, ya sea porque son iniciativas de abajo para arriba, en donde los productores mismos se organizan y demandan, vimos algunas de estas iniciativas en la zona andina, o iniciativas que son vinculadas a procesos más, digamos, que se promueven desde arriba. Por ejemplo, en el caso, digamos, de Masagro en México, que hay una iniciativa muy grande para facilitar la innovación en el tema de la producción de maíz por el CIVIT y este tipo de cosas. Bueno, se reconoció la necesidad de formar más formadores, la relevancia de que los jóvenes se involucren desde ya, y para eso, pues, la RELACER y el IICA tienen unas estrategias que mencionaré al final. La capacidad de colaboración como la capacidad más importante, la capacidad funcional más importante para que estos procesos detonen y sean impactantes en la vida de la gente. Y la importancia del uso de las herramientas y las plataformas de tecnología, información y comunicaciones, especialmente, que es en la época de COVID, en donde pocas oportunidades tenemos de vernos cara a cara, pues, esto es muy importante. La siguiente, por favor, Fernanda. Entre los principales hallazgos, estoy hablando de los temas de innovación, del sistema de innovación y del marco conceptual de la TAP. Nos dimos cuenta, por las entrevistas, por la información que recibimos y por el sondeo, que cambiar la situación de, digamos, un enfoque jerárquico hacia un enfoque más horizontal de innovación no es fácil y que es un proceso de implementación complejo. Pero hay muchas iniciativas que están tratando. Por ejemplo, en Perú, el sistema de innovación en Colombia, en Centroamérica, hay muchas iniciativas que son promovidas y están tratando, digamos, de horizontalizar estos procesos. Algunas de estas iniciativas tienen la de ventaja y oportunidades que son financiadas por financiamiento externo, lo cual uno piensa que la sostenibilidad, si no se arraigan muy bien las bases, la sostenibilidad de los esfuerzos podría ponerse en tela de juicio. Nos dimos cuenta de que cambiar las estructuras de gestión institucional en las instituciones puentes es bastante complicado y difícil. Son procesos de largo aliento que requieren de financiamiento, de apoyo político, de convencimiento y de participación de abajo hacia arriba. Interesantemente, también en algunos de los casos, la innovación ocurrió por un proceso de serentipia, en donde los actores comienzan a hablar, las partes interesadas comienzan a conocerse y se descubren procesos interesantes que pueden ser adaptados, adoptados, palindados, implementados a nivel muy local. Incluso uno de los documentos del CIMIT habla específicamente de cómo en el hub que ellos promueven, esto ha sido una cosa bien interesante. De que un productor hable con otro y le cuente cómo está haciendo las cosas, a veces pueden resultar procesos interesantes. Obviamente, con el empoderamiento de las organizaciones, se derriba la desconfianza y especialmente porque el concepto del sistema de innovación promueve el diálogo entre todos, especialmente entre las instituciones que forman parte de estos procesos y los apoyan. La siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo mismo de las capacidades, nos dimos cuenta de que generalmente no es una cosa transversal en los proyectos, porque hay muchas iniciativas que se dedican a fortalecer las capacidades técnicas. Obviamente, es importante saber cómo producir semillas, cómo comercializar, cómo adaptar mejores variedades, cómo adaptarse al cambio climático, que son habilidades duras que los productores y la gente en el campo necesita conocer. Pero si no se fortalecen las capacidades para negociar, entender el ambiente, colaborar, liderazgo, facilitación de procesos, en general, los procesos no marchan adecuadamente. Obviamente, si implementamos procesos de fortalecimiento de capacidades, especialmente entre partes interesadas, se fortalecen las capacidades técnicas y a veces incluyendo capacidades en agroindustria y capacidades para la comercialización, que no han sido, digamos, el fuerte del apoyo que han dado, digamos, los institutos de investigación en general, ni los agencias de extensión, pero como digo, las capacidades funcionales también son importantes. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que, en general, cuando se arrancan estas iniciativas, en muy pocas oportunidades hay consenso para identificarnos juntamente cuáles son esas necesidades de capacitación, ¿verdad? Y tener un plan consensuado que se pueda cambiar a medida que las cosas marchen en terreno es muy importante, porque la flexibilidad también es una capacidad funcional. Entonces, esa es una de las cosas que quizás hay que aprender a negociar desde el inicio en los procesos ya cuando se aterrizan en campo. Deben alinearse ese fortalecimiento de las capacidades con una visión más amplia hacia dónde queremos llegar, compartida, negociada, pero que esté dispuesta a cambiarse. Y ahí el rol de las organizaciones facilitadoras es importantísimo, porque estas son las que llevan el liderazgo, digamos, sobre cómo fortalecer los procesos. El liderazgo organizacional es importantísimo y las organizaciones puente necesitan tener esas herramientas para poder facilitar estos procesos. Y quizás una cosa que es obvia, pero uno lo mira y dice, bueno, ¿qué estábamos pensando al inicio? Hay que tener una dinámica de empatía cuando se trabaja con múltiples partes interesadas. Hay que ser consciente de las necesidades diferenciadas de los grupos, ¿verdad? Y hay que darnos cuenta de que muchas veces estos procesos de innovación también están influenciados por políticas locales y nacionales. Y hay que tener esa sensibilidad de aprender a facilitar los procesos a veces en ambientes difíciles. La siguiente, por favor. A nivel de nicho, es decir, en donde los actores, las múltiples partes interesadas interactúan para mejorar algo. Una organización que quiere vender mangos de mejor calidad en el mercado internacional. Una organización de cacauteros que está solicitando mayor apoyo de las agencias de extensión. Eso se llama un nicho, según la TAP y según lo vimos en campo. En estos nichos, lo importante de desarrollar las capacidades, para que los actores, en los nichos, las múltiples partes interesadas aprendan a ser más proactivos para conocer, para articular sus demandas, para relacionarse con otros, para asociarse en organizaciones válidas y alcanzar objetivos comunes. Mejorar los vínculos con los agentes de extensión y otros funcionarios, especialmente con los institutos de investigación, con las ONGs que proveen servicios, con la empresa privada que vende insumos y a veces da asistencia técnica. Aprender en la experimentación propia, que es parte del proceso de innovación, donde se validan, se tratan, se interponen procesos, se prueban nuevas cosas y es que es absolutamente importante. El caso, por ejemplo, del sistema de intensificación sostenible del arroz es un caso interesante porque se ha diseminado, nació de los productores en África, se ha diseminado en muchos lados, pero se ha validado y se ha apropiado a nivel de nichos. En América Latina, el ICA está haciendo un esfuerzo tremendo por contribuir a facilitar el proceso del sistema de intensificación de arroz en muchos países y hay mucho interés. A nivel de nicho también, la capacidad, si fortalecemos las capacidades, también se fortalece la capacidad para que los actores puedan comunicarse mejor, puedan comunicar sus demandas y puedan tener mejores interacciones con las autoridades locales. Además, se aprende a delegar, a asumir y esto es parte del liderazgo que deben tener estas organizaciones y obviamente ampliar horizontes y mejorar sus prácticas porque al final de la innovación lo que requiere, el objetivo de innovar es cambiar una situación, de una situación no muy buena a una situación mejor. Entonces, obviamente, a nivel de nicho es donde digamos que uno puede ver mejor los impactos cuando se fortalecen las capacidades, no solo técnicas sino también funcionales, que se llaman habilidad de planos también. La siguiente, por favor. Bueno, la idea de hacer este trabajo era como para encontrar puntos de entrada en donde digamos se pudiera permear mejor todo el tema del sistema de innovación, el marco común de la TAP, porque reconocemos que es muy amplio y muy diverso, pero es un marco que funciona. Entonces, ¿qué es lo que se ha salido del informe? Bueno, en primer lugar, que hay que fortalecer, priorizar el desarrollo de las capacidades para las organizaciones que sirven como facilitadoras, especialmente las de investigación y extensión. A nivel nacional, donde cada organismo es responsable, pero también a nivel regional, en donde tenemos PROCIS, tenemos redes, en América Latina ha habido un esfuerzo enorme por consolidar capacidades a nivel regional en estos procesos de colaboración entre regiones que son muy importantes. Entonces, ahí se puede influir para incorporar el marco conceptual del sistema de innovación en los nuevos proyectos de desarrollo también que vienen con, a veces con financiamiento externo, a veces con financiamiento nacional. Y es muy importante identificar cuáles son esos nichos de entrada a nivel local, en donde el enfoque de fortalecimiento de las capacidades funcionales de los proyectos debería estar incluido desde el inicio para que estos proyectos sean más exitosos en el campo y tengan mayor oportunidad de ser sostenibles. Incidir en la formación de las capacidades o en la contratación de nuevo personal en los ministerios de agricultura, de educación, de ambiente, a nivel de las municipalidades es importante, porque cada vez vemos que los procesos de innovación no solamente están circunscritos a la agricultura, muchas de las tecnologías, muchas de las herramientas vienen de afuera, vienen de otros sectores y entonces aquí es muy importante hablar con esos sectores y poner en común una visión para el sistema de innovación a nivel local y a nivel regional y nacional. Es importantísimo incidir en el currículo de las universidades para que esto forme nuevos profesionales capaces de entender estos procesos, de entender la magnitud del reto y de tener herramientas y tener habilidades para poder trabajar con estos actores. Y finalmente la formación de los jóvenes es importantísima, especialmente ahora con redes sociales, con todo esto que nos ha motivado, el COVID realmente ha desatado toda una gama de interacciones en las nubes y esto es bien importante y los jóvenes compran súper rápido este tipo de cosas, entonces ahí hay una oportunidad grande de trabajar a nivel de los territorios. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Fernando. Entonces, después de ver estos puntos de entrada, en la siguiente, vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Verdad, ahí. Está bien. Bueno, les decía, encontramos puntos de entrada, pero también se desarrolló un plan de acción, ¿verdad? El plan de acción tiene varias acciones. En primer lugar, dos cosas que ya se están haciendo. La primera cosa es la Relacer está lanzando, está implementando en este momento un curso de formación de formadores con todo el tema de la innovación usando el marco conceptual de la TAP. Hay, no recuerdo, 35 personas inscritas, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y están, estas vienen de institutos de investigación, de entidades puente, que podrían ser proyectos de desarrollo, de FIDE y otros, y estos son los que se van a formar en todas estas herramientas con el marco común de la TAP para poder ser los facilitadores en este tipo de procesos. La segunda cosa que estamos haciendo ya es preparar una guía para el fortalecimiento de las capacidades funcionales para la innovación agrícola, que ya está en edición y va a ser lanzada por el IICA el próximo año. Estas son las dos cosas concretas, pero además se siguen haciendo eventos de sensibilización como este, y hay otro programado en enero en donde la discusión de estos tópicos es tremendamente importante y el IICA y la RELACER en realidad tienen una fuerte liderazgo en este tipo de procesos, por ser organizaciones regionales con una solidez en terreno, y se está también haciendo un diálogo con las instancias de educación a través de diferentes organizaciones para promover que simplemente en los currículos todo el tema de los sistemas de innovación, la importancia de desarrollar las capacidades tanto técnicas como funcionales en los diferentes niveles, especialmente en el nivel de nicho, que es el que requiere de más atención en campo para cambiar la vida de la gente, y se están usando plataformas a distancia, como los Zoom, como reuniones frecuentes, y utilizando los medios sociales y de comunicación para hacer abogacía sobre estos temas. Realmente lo que es importante en este momento es que no hablemos solamente entre convencidos, sino que tratemos de ampliar las redes y trabajar más conjuntamente. Y entonces este es mi informe, les agradezco la atención y quedo pendiente para preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Priscila. Fue una súper ilustrativa y clara exposición sobre el trabajo que se hizo y el estado del arte en la región andina y en Centroamérica. Se han ido sumando otros amigos en el camino, así que les damos también la bienvenida. Y quisiera pasar y entregar el bastón de la conducción de esta reunión a Viviana Palmieri. Ella es parte del equipo de ICA, asentada en la sede central. Ella va a llevar adelante ahora la conversación. Les recuerdo a todos que pongan sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones en el chat o en la sección de preguntas y respuestas de esta plataforma para poder continuar adelante con esta actividad. Entonces le entrego la palabra a Viviana. Gracias Fernando. ¿Me escuchan bien? ¿Todo en orden? Sí. Bueno, tenemos un panel muy distinguido que nos va a acompañar hoy y empezar a dar sus puntos de vista. Hay gente que no ha estado involucrada directamente con nuestro proyecto, no están en el día a día del marco común de la TAP y todos los detalles. Entonces nos van a presentar su visión desde diferentes perspectivas. En este sentido voy a introducir a cada uno de ellos. Cuando les toque hablar, van a tener unos 10 minutos aproximadamente para su presentación inicial y después seguiremos con una dinámica de preguntas y respuestas en la cual espero la participación de todos los que nos acompañan a través de la sección de preguntas y respuestas o del chat. En primer lugar entonces damos la bienvenida a Laura Vázquez Forero, que es médico veterinario zootecnista, especialista en gerencia de proyectos, máster en desarrollo rural, fue consultora durante ocho años en FAO Colombia y actualmente coordina el proyecto internacional TAP ICE, que es hermano del proyecto nuestro, dentro del mismo esfuerzo de TAP, de Plataforma de Agricultura Tropical, líder de innovación para el desarrollo rural y líder de la cooperación técnica al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agraria. Su especialidad es en temas relacionados con planificación del sector rural para la innovación y la extensión. Bueno, bienvenida Laura, adelante, para que nos presentes tu punto de vista sobre todo el enfoque de sistemas de innovación dentro del proyecto en el que estás trabajando y de las capacidades funcionales en este contexto. Estás en mute. Bueno, Viviana, gracias. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en este evento. Muchas gracias por la invitación de antemano a ICA y a Relácer. Y bueno, obviamente saludar a mis colegas Fernando, a Vivian, a Manuela, a Priscila y a Fernando que nos acompañan en esta jornada. Realmente, para nosotros, en FAO Colombia, desarrollar todo el enfoque de la TAP en relación a la evaluación de los sistemas de innovación agrícola nos ha permitido llegar a un nivel de profundidad en relación a los análisis que refieren cómo potenciar los procesos de innovación en nuestro país. Y aquí quería ligar este punto con los avances que Colombia tiene en relación a la ley 1876, que es la ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Cuando nos preguntan cómo fortalecer la innovación en América Latina, pues decimos en Colombia tenemos un buen avance. En 2017 se sancionó esta ley que obviamente busca una coordinación muy armónica entre todo lo que tiene que ver con la investigación, la formación y la extensión, buscando potenciar en los territorios acciones no solamente enfocadas a la innovación, sino a la participación, a la promoción de la inclusión social y productiva en aras de promover acciones que vayan ligadas al desarrollo del sector rural. En ese sentido, creemos que este enfoque transdisciplinario y sistémico que permite la evaluación de los sistemas de innovación agrícola permite dar una mirada muy analítica en relación a cómo analizar desde el marco común de la TAP las capacidades para promover, para potenciar y para fortalecer la innovación. En este sentido, creemos que hay varios puntos que consideraríamos se pueden tener en cuenta. Uno es cuando se piensa en las dimensiones del desarrollo de capacidades, tanto la individual como la organizacional y la del entorno favorable, pues precisamente vemos cómo estas interrelaciones entre la institucionalidad, los actores territoriales y precisamente las comunidades rurales se entretejen en diferentes relaciones que nos permiten identificar cómo estas interacciones posibilitan y facilitan el desarrollo de la innovación. Uno comprendiendo los problemas, las brechas, las oportunidades precisamente para apalancar las innovaciones, pero paralelamente comprendiendo cuáles serían los mecanismos más oportunos de planificación para que a través de la extensión agropecuaria como medio dinamizador y potenciador de los procesos rurales, pues se permita la gestión de estas brechas. En Colombia tenemos una gran cantidad de instrumentos de planificación para el sector rural. Tenemos, por ejemplo, los planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial. Tenemos los planes departamentales de extensión agropecuaria, los planes de desarrollo departamentales. Y entonces lo que estamos buscando es cómo a partir de todos estos instrumentos de planificación, teniendo en cuenta el marco común de la TAP, pues podemos identificar no solamente acciones de gestión para posibilitar mejoras en términos de generación de ingresos, productividad, competitividad, sino cómo podemos posibilitar análisis estructurales, funcionales de capacidades y del entorno que realmente nos permitan gestionar las brechas de manera mucho más efectiva. Aquí y con nuestro avance en nuestro estudio en Colombia, hemos identificado varios retos y llegado a diferentes conclusiones. Y una que queremos destacar es que precisamente a través de la extensión agropecuaria y rural deberían posibilitarse, tal como mencionaba Priscila en su presentación anterior, acciones que precisamente posibiliten la capacidad de adaptación y respuesta para aprovechar las potencialidades que podría permitir o posibilitar la innovación. Es decir, si tenemos personal capacitado, si tenemos entidades, en Colombia se llaman EPSEAS, prestadoras de servicios de extensión agropecuaria que son privados, pero tenemos estos privados cualificados en relación a cómo diagnosticar capacidades, a cómo analizar las políticas, los programas, los instrumentos, la infraestructura y a cómo las funciones y las interacciones de los actores permiten desarrollar planes de acompañamiento más efectivos, pues realmente es donde consideramos que el estudio de los sistemas de innovación, según el marco común de la TAP, provee de diferentes instrumentos que facilitan precisamente la gestión de todas estas estructuras formales e informales que demandan de procesos de extensión agropecuaria y de innovación. Paralelamente en los retos, hemos considerado unos puntos muy importantes y es, si bien en Colombia tenemos esta ley marco para promover precisamente y fortalecer procesos de innovación, que es la ley, y tenemos paralelamente los tres subsistemas que hacen parte de la ley, pero adicionalmente tenemos estructuras de planificación para poder gestionar con apuestas estratégicas y objetivos las necesidades de los territorios, si consideramos que debemos trabajar mucho más en todo lo que tiene que ver con la incorporación de indicadores en los procesos de formulación de proyectos que faciliten no solamente su acompañamiento, su implementación, sino el proceso de evaluación. Es decir, cuáles son los factores transformadores, los saldos pedagógicos y las transformaciones estructurales que se logran en los territorios a partir de procesos de acompañamiento en extensión que han venido muy bien trazados desde los análisis de las capacidades de estos territorios y de estas comunidades. Ahí hay un reto importante y es cómo medir la efectividad, la pertinencia, la oportunidad y la eficacia de la extensión rural como medio precisamente para potenciar los procesos de innovación. Eso en primer lugar en términos de reto. Y otro punto específico en términos del reto es cómo promover las instancias de participación actuales a nivel territorial, promoviendo tal vez la institucionalización de la extensión agropecuaria como mecanismo para promover la innovación rural. En Colombia tenemos un proceso de descentralización en donde lo que se busca es precisamente que estos territorios que han formulado sus proyectos de extensión, que han formulado sus planes departamentales de desarrollo agropecuario y rural, pues gestionen de manera autónoma los proyectos para que precisamente con el conocimiento del territorio se puedan gestionar de manera más oportuna las brechas. Sin embargo, en este sentido, pues consideramos que tiene que darse un mayor nivel de uno de participación a los actores territoriales y dos de institucionalización de las instancias que permitan que estas acciones de participación definan acciones de mediano y corto plazo precisamente para gestionar todas estas acciones de desarrollo de capacidades que se pudieran posibilitar desde este tipo de intervenciones y acompañamiento. Finalmente, creo que en relación a todo este marco analítico que nos provee el sistema de innovación agrícola, el marco común de la TAP, pero adicionalmente basados en los análisis de caso que tuvimos, definitivamente consideramos que hubo unos aportes estratégicos en Colombia e incorporamos dos cosas nuevas que sería chévere poderlas socializar posteriormente y es introdujimos para hacer todos estos análisis de capacidades un instrumento denominado MIRFO, que es un instrumento que diseñamos para hacer la medición de la innovación rural para el fortalecimiento de capacidades y eso obviamente nos permite un acompañamiento mucho más dirigido en el plan de desarrollo de capacidades posterior que lo iniciaremos en 2022 y adicionalmente incorporamos al análisis estructural una metodología de análisis de redes que obviamente nos permite no solamente analizar el comportamiento de esos casos, sino planificar esos procesos de interacción entre los actores facilitando de alguna manera acciones más dirigidas para promover acciones de desarrollo específicas con esos territorios a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel colectivo, pero también identificando puentes y flujos de información que nos permitan en el plan de desarrollo de capacidades hacer un momento de esas estructuras de empoderamiento para la gestión de los sistemas de innovación agrícola. Entonces, digamos que todo este breve recorrido y rápido que pudimos ilustrar en este tiempo, pues posibilita dar algunos elementos de análisis para pensar en cómo fortalecer los procesos de innovación agropecuaria en América Latina y obviamente basados en las políticas y en el entorno favorable que faciliten en los países y en los territorios toda esta implementación de acciones con instrumentos, con programas y con proyectos que faciliten el desarrollo de las fortalezas en los territorios gestionados desde la fortaleza, no desde la debilidad y trabajando el desarrollo de las capacidades desde las debilidades identificadas. Creo que eso sería en términos generales lo que queríamos compartir y obviamente atentos a las preguntas posteriormente. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Laura. Excelente resumen de lo que vienen haciendo, de la situación particular en Colombia con el ambiente mucho más propicio quizás que en otros países por el marco de la ley y todos los esfuerzos anteriores. Vamos a dejar las preguntas para el final, para la segunda ronda del panel para poder continuar con los otros panelistas. Sí les pido, por favor, no vamos a estar dando la palabra a los diferentes participantes. Si pudieran, les ruego que hagan sus preguntas por escrito en las preguntas y respuestas, o sea, el Q y A de abajo en el Zoom o en el mismo chat. La segunda panelista que nos acompaña hoy es Vivian Diesel, que es doctora en Desarrollo Socioambiental y máster en Extensión Rural. Está cursando una pasantía postdoctoral en Antropología Social en la Universidad de Sevilla, de España, y tiene una trayectoria de actuación profesional en la Universidad Federal de Santa María de Brasil, en el programa de posgrado en Extensión Rural, tanto en maestría como en doctorado. Tiene experiencia principalmente en temas de desarrollo rural, extensión rural y metodologías participativas. Vivian, tus diez minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como vengo de Brasil, pido disculpas a todos por tuñoro. Voy a buscar ser breve en mi exposición. Yo no soy participante de las iniciativas de TAC, entonces voy a presentar una mirada externa de eso. Muchas gracias, Fernando. Vamos. Seguimos. Adelante, Vivian. Adelante. Sí, puede hablar. Puedes seguir. Puedes seguir. Mi exposición va a tener dos momentos. En el primer momento, yo me voy a concentrar a presentar cómo yo interpreto la propuesta esta del marco común de TAC. En el segundo momento, voy a buscar contextualizar esta propuesta en mi contexto que es remite al sur de Brasil. En un primer momento, me gustaría ubicar bien cómo lo leo en el relatorio esto presentado por Priscila. Los datos presentados por Priscila nos muestran a nosotros que las iniciativas estas de colocar la investigación a servicio del desarrollo son muy antiguas. Y si nosotros vamos a mirar quién fue el protagonista de estas iniciativas, muchas veces los propios institutos internacionales de pesquisa lo hacen propuestas de alternativas para potenciar la contribución de la pesquisa para el desarrollo hace mucho. Entonces, tenemos hace tiempo aquí en el levantamiento, tenemos experiencias que datan de los años 2000. Después tenemos hasta hoy una intensificación de experiencias muy diversas en sus propuestas. Lo que es que un mismo país puede tener una más, más do que una experiencia de aplicación de modelos innovadores. Así que tenemos que comprender bien cuál es lo diferencial de la propuesta de TAC en relación a las otras propuestas que tenemos. ¿Seguimos, Fernando? En mi mirada externa, tomando por bases mis referencias, yo veo la propuesta de TAC como fruto de una evolución muy sólida y que remete a un proceso muy largo en el tiempo de amadurecimiento y revisión sobre esto de los retos de la pesquisa en la investigación agropecuaria. Uno de los marcos que es muy importante en la concepción de TAC es esta transición de una visión de mundo, vamos a decir, baseada en la ciencia reduccionista, para una visión de mundo que considera la complejidad. En esta trayectoria hemos pasado por una ciencia reduccionista, después vamos a una visión analítica, para una visión sistémica, para una exploración de los aportes de la teoría de la complejidad. Y tenemos que tener conciencia que no todos han hecho esta trayectoria. La segunda cuestión, la segunda evolución que tenemos ahí, es la visión misma de las configuraciones, de las estructuras que dan parte a la investigación. Y ahí tenemos toda una trayectoria de World Bank, Banco Mundial, que se hace introduciendo los conceptos y ampliando la noción de sistema de innovación. agrícola, que en principio tomaba como base solo las instituciones nacionales y después va incorporando y reconociendo la contribución de los otros actores, incluso los agricultores. Entonces, ahí hay una evolución también. Y tenemos una otra evolución muy importante que se refiere a los procesos de innovación mismo. En cuanto tomábamos como referencia nosotros de la extensión, que la teoría de Rogers se ha superado con estas visiones, que la innovación tiene más a ver con aprendizados en contextos muy específicos. Entonces, seguimos, Fernando. Si vamos a considerar eso, entendemos bien las capacidades básicas que se busca formar en los procesos de formación de capacidades de TAP. Una de las primeras capacidades que están ahí puestas es la capacidad de navegar complejidad. Eso nos coloca la situación de la mudanza misma de la visión del mundo. De uno, desde la ciencia reduccionista para la consideración de la complejidad. Y pasando por lo sistémico. Otro es la noción esta, la revisión esta, está dada con la configuración de los procesos de generación de conocimiento con la noción de sistema, levo al reconocimiento de la necesidad de colaborar. Si tenemos múltiples actores, cada uno con contribuciones tenemos que colaborar. Otra de las cuestiones es que si las innovaciones son aprendizajes, no va a haber innovación sin aprendizajes. Entonces, la capacidad de aprender es básica. Entonces, tenemos, ¿cómo queremos mudanzas? Tenemos que nos engañar en procesos estratégicos, políticos, hasta porque tenemos una visión sistémica. Entonces, no tenemos cómo hacer mudanzas de nicho, sí, hacer mudanzas más amplias en las instituciones. Entonces, tenemos ahí lo que está puesto de desafío. Pero tenemos que reconocer que es un desafío muy significativo en las visiones del mundo que están en nuestro cotidiano. ¿Vamos, Fernando? Ahí es que digo, tenemos entonces una nueva... Para implementación de tapping, su radicalidad, en mi interpretación, requiere nueva forma de perceber las dinámicas sociales y ecológicas, los sistemas de innovación y los procesos de innovación. Y eso no son mudanzas pequeñas, son mudanzas de cuadro de referencia cognitivas. Entonces, son mudanzas muy significativas. Y eso posiblemente nos habla Fernando. Vamos, Fernando Landini. Próximo, sí. Pero si vamos a tomar los casos de implementación de la propuesta TAP, vamos a ver que no es solo estos principios que están ahí subsidiando las acciones. Hay otros marcos que son agregados para el diseño de las acciones que se van a tomar en terreno. Y se recorre así, yo no pude hacer un regate muy amplio, pero tomé como base algunos casos relatados en África y se ve un diálogo muy fuerte con los marcos comunes de orientación al mercado e intervención en cadenas productivas. Entonces, la propuesta esta es de innovación para la inserción en mercado por lo fortalecimiento de la competitividad de las cadenas productivas. Entonces, esto, los marcos de la TAP en terreno se agrega a otros marcos que también son importantes porque la gente puede estar de acuerdo o no. Vamos a seguir terminando. Además, en la implementación, no pude también avanzar en un detalle muy efectivo, pero en la implementación se sigue el marco propio de las intervenciones que están hechas según las metodologías participativas. Eso se caracteriza como intervenciones bottom-up y que un conjunto de herramientas están siendo utilizadas para construir el conocimiento y los consensos. ¿Seguimos, Fernando? Bien. Ahora vengo un poco para dialogar con eso, cómo lo veo a partir de mi posición. ¿Cierto? ¿Seguimos, Fernando? Para mí fue muy importante cuando tomé conocimiento hace años de la propuesta de Engel sobre las distintas configuraciones de los sistemas de innovación. Para nosotros de Brasil eso fue muy importante porque teníamos la situación esta que muchos sistemas de innovación había un líder muy fuerte que tenía una simetría de poder muy significativa y así el líder definía las trajetorias y el sentido de la innovación. Que muchas veces para nosotros, para dar un ejemplo, las agroindustrias con los procesos de integración con agricultores en la agricultura tabacalera. Los agricultores no tienen poder de definir los rumos de la innovación. La agroindustria lo define para dónde vamos. Y así se va. ¿Seguimos, Fernando? Y también remití a partir de mis preocupaciones, encontré una posibilidad de dialogar con Hall en un trabajo muy reciente de 2005 que nos presenta que ni todos los sistemas de innovación tienen la misma abertura para procesos que son colaborativos. Algunos sistemas de innovación están más abiertos a sistemas colaborativos y otros ni tanto. Aquí en la situación, en el marco del gráfico que nos propone Hall, llama atención que los procesos de innovación orientados a superación de pobreza y que toman en cuenta las agroecologías, son los procesos que tienen mayor propensión a hacer procesos colaborativos. Entonces, seguimos, Fernando. Y de esta forma, Hall también nos habla que no mira una conveniencia en tratar todos los sistemas de innovación sin considerar sus especificidades. Que los sistemas de innovación no son todos los mismos, que cada uno tiene especificidad, y también que tienes que respetar la especificidad de ellos para que pueda potencializar su contribución a los procesos más generales de innovación para los marcos de la agricultura de los países. Seguimos, Fernando. Así que me parece que una de las cuestiones que para mí emergió en la tomada de familiarización con este material es que los procesos colaborativos me parecen más oportunos cuando tratamos de cuestiones de bienes públicos, la generación de bienes públicos, esto en marcos de tratar de cuestiones de interés público. Porque si vamos a tratar de intereses más privados, entonces muchas veces la colaboración se queda un poquito más dificultada. Seguimos, Fernando. Pero cuando tratamos de intereses públicos, sobre todo cuestiones relativas a la sostenibilidad, que es una cuestión que está en nuestra agenda, hay necesidad de innovaciones radicales. Y las innovaciones radicales son construidas a largo plazo. Entonces hay que considerar, esto es, aquí tenemos un gráfico que muestra el trabajo de una ONG que más bien estaba perseguiendo la valorización de las frutas nativas, las frutíferas nativas, la biodiversidad. Entonces empezó con los sistemas agroflorestales, evolucionó para la agroindustrialización, procesamiento, y después se está involucrado en cuestión de comercialización. Pero eso hace tres décadas. Y todavía están en construcción las alternativas. Entonces es un proceso muy largo. Y trabaja en red con otras ONGs en un sistema mediado por identidad de proyecto. Entonces tenemos que, todas las ubicaciones que yo hago acá, es para que tengamos mucha conciencia en qué situaciones el marco del ATAC se muestra oportuno, y cuáles son sus potenciales y también sus límites. Vamos, seguimos, Fernando. Creo que ahora va a facilitar la cosa. Bien, entonces vamos aquí para el marco del ATAC en el contexto del ensino de grado de las ciencias agrarias, que es de donde yo, partiendo de mi experiencia y no de un estudio sistemático sobre el tema. Si uno mira el currículo de la formación de ciencias agrarias, fica muy evidente que no hay disciplinas, propuestas para tratar de cómo se puede hacer la pesquisa, contribuir con todo su potencial para el desarrollo. Tenemos disciplinas como metodología de la pesquisa, de la investigación, pero están más orientadas a la preparación de trabajos académicos y no hacen una problematización de la política de ciencia y tecnología. Las disciplinas de extensión, seguimos, Fernando. En las disciplinas de extensión, donde yo hice mi trabajo, tenemos en estas últimas décadas una transición muy marcante de perfiles que nosotros perseguimos en la formación. Partimos de un perfil de habilitación para la difusión de innovaciones, pasamos por el modelo de la extensión crítica, a partir de la crítica freiriana. Involucramos con el desarrollo local endógeno, el modelo de Colombia bottom-up de desarrollo territorial también se queda en estos marcos. Con la experiencia de los últimos años acá en Brasil, tenemos muchas cuestiones de la extensión como instrumento de políticas públicas, con las experiencias estas de refuerzo de la actuación del Estado en favor de la agricultura familiar. Seguimos, Fernando. En esto de trabajar la extensión como objeto de políticas públicas, observamos la diversidad de la agenda pública y como la tendencia misma de desarrollo de modelos de intervención de extensión según la temática que está en cuestión en la agenda pública. Así tenemos un modelo de extensión para trabajar con clima, un modelo para trabajar con género, un modelo para trabajar con cuestiones étnico-culturales. Seguimos, Fernando. En esta diversidad... ¿Cuál es seguir, Fernando? ¿Puedes seguir? En esta diversidad... No, no, antes. Uno antes. Ahí, perfecto. Muchas gracias. En esta diversidad, nosotros achamos que la mayor aproximación con el modelo de TAP será cuando nosotros trabajamos distinción orientada al desarrollo local endógeno. Porque ahí utilizamos la... Es un modelo básicamente bottom-up, utilizamos las metodologías participativas y entonces también hay un fortalecimiento muy grande de la cuestión del interés público en la discusión sobre qué sería el interés público. Entonces, cuando trabajamos con estos modelos, hay una aproximación grande con la cuestión de TAP. ¿Sigue, Fernando? ¿Estás empezando? No. Bien. Temos, entonces, que tomamos nuestro contexto en el momento en la universidad, identificamos un escenario tanto de oportunidades cuanto de restricciones a los marcos de TAP. Entre las oportunidades, tenemos que demarcar que las universidades ven asumiendo un papel muy destacado en la pesquisa agropecuaria. Los datos apuntan que la participación de las universidades, la generación de conocimiento está muy... está creciente. También, en el caso de Brasil, las universidades están promoviendo la valorización de los procesos de extensión universitaria mediante la curricularización de extensión. Este es un proceso en curso y que está tomando formatos muy diversos en el país, pero muy rico. Pero coloca a las universidades los desafíos, las ciencias agrarias, pero de forma más general, a cómo va a arreglar su relación con las comunidades para potenciar su contribución al desarrollo social. Y ahí hay un punto de posible inserción de las metodologías de TAP y de la institución de las capacidades funcionales, porque sí, todos vamos a estar enfrentados con estas cuestiones. Por otro lado, nosotros tenemos un contexto en el momento, no sabemos a cuánto se va a persistir, muy adverso. Para iniciativas de que están trabajando con interés público, que sean participativas y que tengan un carácter colaborativo y que estén orientadas al aprendizaje a partir de la contraposición de puertos de vista. Todos deben saber un poquito de la conjuntura de Brasil. Entonces, el contexto mismo está muy adverso para este tipo de iniciativas en el momento, iniciativas gubernamentales. Pero si tomamos la diversidad de actores que están en el campo, muchos están, para muchos, la referencia esta de la actividad participativa es muy importante. Entonces, agradezco la atención, perdón, el portuñol y las limitaciones diversas en mi trabajo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Vivian. Una presentación interesantísima, un poquito larga para lo que teníamos pensado, pero realmente muy rico el análisis. Entonces, sin mayor demora, voy a presentar a nuestro tercer panelista, que es Fernando Landini, doctor en Psicología y máster internacional en Desarrollo Rural, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ICET de Argentina, profesor de la Universidad de la Cuenca del Plata, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina y de la Universidad de la República en Uruguay. Su especialidad es la psicología rural y trabaja temas como la dinámica de articulación entre investigación y extensión en el marco de los sistemas de innovación agropecuaria, entre otros. Bienvenido, Fernando, y tus diez minutos. Muy bien, estoy poniendo mi reloj. Muchísimas, muchísimas gracias, Viviana, por la presentación. Gracias, Priscila, por el documento y Laura y Vivian por los comentarios previos que me dan cosas interesantes. Bueno, acá lo que yo quiero presentar, incluso hasta diga cosas que después me arrepiente de haberlas dicho, porque no esté del todo convencido con lo que vaya a decir, pero mi interés va a ser otro, mi interés va a ser dar algunas ideas para pensar cosas desde puntos de vista que por ahí no estamos tradicionalmente acostumbrados a pensarlas. Entonces, mirar las cosas desde otro punto de vista para que eso nos pueda servir eventualmente para algo. Comparto entonces primero algunas preocupaciones y después algunas ideas o propuestas ya más concretas. Estas preocupaciones son muy puntuales. Tenemos una experiencia, lo dice la biografía, pero también nuestra experiencia concreta, que en América Latina hay una excesiva confianza en relación a la potencialidad del cambio institucional. Es decir, muchas veces incorporamos nuevos nombres, nuevos arreglos institucionales, nuevas formas de... Y cambiamos las instituciones, pero en realidad lo que estamos cambiando es una suerte de carcasa que hay arriba de algo y nombramos las cosas diferentes, pero eso no necesariamente significa que nuestras instituciones han sido transformadas, sino que de alguna manera hubo alguna influencia externa, donantes, incluso hasta cierto convencimiento de ciertos modelos, y cambiamos los nombres. Y vemos que los agentes de desarrollo, quienes están ahí, aprenden a usar los nuevos conceptos. Pero eso no quiere decir que actúen, es decir, cambien sus modos de gestión y acción, sino que generan la capacidad para nombrar las cosas de acuerdo a como aquellos que les preguntan quieren que las nombren. No, ahora somos participativos, ahora trabajamos con un enfoque de sistema de innovación. Bueno, esta idea de asumir que el cambio institucional es una transformación de las formas de funcionamiento y de las formas de relación. Acá va a ser muy importante entonces lo que planteamos como el desarrollo de las capacidades blandas o capacidades funcionales. Bueno, incluso otra cosa que suele pasar, que lo comentan gente vinculada con la gestión, es esta dificultad para estos conceptos. Bueno, tenemos que fortalecer las capacidades para la innovación. Eso es hermoso. ¿Y qué es? ¿Cómo lo hacemos? Digamos, el pasaje de la dimensión, de la perspectiva de sistemas de innovación, no la desarrolló gente en el campo, practicando, actuando, la desarrollaron académicos. Llamativamente, es una perspectiva que desarrollan académicos contra otros modelos previos. Y muchas veces tiene el problema de, bueno, ¿cómo lo pensamos en términos concretos? Muy bien. Ahora, tenemos que pensar que muchas veces hay, por lo bajo de estos cambios institucionales, hay una serie de reglas o procesos implícitos que condicionan la posibilidad de implementar nuevos enfoques. Entonces, por más que cambiemos esta mirada de la estructura, pero el funcionamiento de las instituciones no necesariamente está siendo transformado. Y ahí me pregunto, y señalo una cuestión fundamental. Los sistemas de evaluación que tenemos en las instituciones, si queremos incorporar una propuesta de sistemas de innovación, pero por ahí los sistemas de evaluación de los investigadores le dicen, ¿cuántos papers, cuántos artículos publicó? A los extensionistas le dicen, bueno, ¿cuántos productores capacitó? Ah, no, yo estuve en un espacio, en una plataforma de innovación. ¿Cuántos productores capacitaste? Bien, el sistema de evaluación de los actores muchas veces es contrario a esos elementos declarativos de cómo deberíamos trabajar. Entonces, pensemosle, prestemosle atención a estos sistemas de evaluación, porque estos, por lo bajo, nos están condicionando el modo de actuar. Que aunque cambiemos la estructura institucional, no nos permite cambiar la forma de trabajo. Y a esto se asocia también repensar lo que pueden ser los sistemas, los incentivos institucionales, promociones, etc. Bueno, ¿cómo se asocian a esas capacidades o esas prácticas que nos interesa incentivar? Entonces, sistemas de evaluación y sistemas de incentivo puede ser algo fundamental. Algo que dejó dicho Vivian también. Muchas de los cambios de modelos de trabajo están relacionados con la concepción o la mirada de innovación de ciencia que tienen los actores implicados. Fundamentalmente pensemos en instituciones de investigación y extensión. Si un investigador piensa que tiene que desarrollar un conocimiento para transferir a alguien, que eso es lo que le enseña la universidad y lo que creen el 95% de los investigadores en ciencias agropecuarias, ¿cómo va a pensar un modo de trabajo que dice, no, aprendizaje social, aprendemos la innovación como un aprendizaje conjunto. Ah, sí, bien. Innovación como aprendizaje conjunto. Voy, bueno, y acá tengo que coordinar un poco para ver cómo llevan a la práctica las cosas que yo generé. Ah, era otra cosa eso. Entonces, unas miradas tradicionales que aparecen en la práctica a partir de estos sistemas epistemológicos que tienen estas formas de mirar la innovación, la extensión que tienen los agentes que muchas veces impulsan estos procesos. Estas son mis preocupaciones. Vamos a un conjunto... Bueno, bien, estas eran propuestas también. Otras propuestas más concretas. Acá aparece la importancia fundamental que tiene esto, Priscila lo planteaba con el documento, el desarrollo de las capacidades funcionales. No solamente para pensar desde una perspectiva de sistemas de innovación. Un ingeniero agrónomo cuando sale de la universidad se da cuenta que tiene que trabajar con personas y no con vacas, no con cultivos. Entonces, necesita desarrollar capacidades de vínculo interpersonal, interpretación de la demanda, necesita generar empatía y reconocer el punto de vista de los demás. Básicamente, para cualquier tipo de asesoramiento. Bien, estas son capacidades funcionales, pero también agreguemosle otra. Más complejas. Facilitación. Trabajo en grupo. Trabajo interdisciplinario. Manejo de conflictos. Negociación. En espacios interactuales. Estos elementos aparecen como fundamentales para generar, ya desde el asesoramiento técnico o, obviamente, para trabajar en el marco de una perspectiva de sistemas de innovación donde la articulación entre los actores es la vía central para el proceso de cambio. Bien. Ahora, hay algunos que le dan mucha importancia a lo que pueden hacer las universidades en este proceso. Y ahí, yo saco mis expectativas de eso, pero, ¿qué pueden hacer las universidades? Yo creo que hay tres cosas que pueden hacer las universidades acá. Una, contribuir a plantear en esa metodología de pesquisa, metodología de investigación que plantea Vivian, incorporar otras metodologías de investigación aceptadas en términos científicos que están relacionadas con la co-innovación o con la investigación a acción participativa. Es decir, mirar otras epistemologías no simplistas, no unidireccionales, sino pensar otras formas de hacer investigación que no sean las formas tradicionales, vinculadas con paradigmas positivistas. Un segundo punto que pueden hacer las universidades, materia de sociología rural, extensión rural, repensar con los propios estudiantes qué mirada tenemos de cómo funciona la innovación para cuestionar esas epistemologías que dicen que yo, como actor externo, tengo que convencerte de algo, llevarte una innovación. Pero esa es la mirada. Los extensionistas, los profesionales de ciencias agropecuarias que egresan son los que tienen las miradas difusionistas más fuertes. Con el paso del tiempo, cuando se vincula con la realidad, después se matiza. Pero los difusionistas más fuertes son los recién egresados. Y esto lo pueden repensar las propias universidades. Y un tercer punto, un tercer punto que pueden trabajar las universidades se relaciona con las prácticas supervisadas de campo. Se ve que en esta vinculación con la realidad uno pone en cuestión ciertos supuestos que tiene y empieza a desarrollar ciertas habilidades de vinculación, de contextualización, de interpretación de las necesidades de los otros. Hay incluso, en Brasil, hay algunas publicaciones interesantes de lo que es acompañamiento de prácticas de campo. La Universidad de la República en la carrera veterinaria también tiene una experiencia muy interesante de acompañamiento de campo en el marco de prácticas. Pero, si no pensamos en términos de la formación universitaria, de nivel de licenciatura, ingeniería, aparecen los posgrados. Y ahí sí, yo considero que los posgrados tienen un rol fundamental en el desarrollo de las capacidades blandas o capacidades funcionales de agentes de desarrollo, extensionistas, de las capacidades blandas. Ahora, bien, entonces, poner más el foco en el posgrado, porque hay demanda de desarrollo de estas capacidades, hay muchísima demanda, pero no necesariamente tenemos propuestas desde las universidades para aportar en este sentido. En el nuevo extensionista, un texto del 2012 de Zulaiman y Davis, ellos hablan de la formación con lo que ellos llaman action learning. No sé exactamente qué significa formación en la acción, la acción como formación, no sabría cómo traducirlo. Pero ahí aparece algo interesante. Hay un trabajo de Gorman, 2019, donde muestra una especie de formación experiencial de extensionistas rurales en un posgrado en Irlanda. Cómo ellos organizaron a partir de prácticas de campo, teoría y una reflexión supervisada para formar extensionistas en el desarrollo de capacidades que nosotros estaríamos llamando funcionales. Les comparto el artículo ahora en un link. Otras experiencias, un trabajo de Lepore en Botsuana, en el sur de África, donde plantean la formación de agentes de desarrollo a partir de prácticas y de acompañamiento de campos supervisadas. Una suerte de mentores que acompañan a territorio para poner en práctica las capacidades de facilitación que de alguna manera se trabajan de manera grupal. Un minuto y termino. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que el desarrollo de capacidades funcionales nos muestra la literatura está relacionada con experiencia práctica, acompañamiento de campo, reflexión sobre la práctica. Es decir, hay una estrategia metodológica específica para desarrollar en profundidad estas capacidades. Voy a compartirles cuatro artículos en un link que hablan sobre estas cuestiones. En un sentido amplio, pero mencionan estas experiencias. Y último punto, la importancia que tiene la formación de mentoría dentro de las instituciones. La mentoría como forma de pares más experimentados que tienen desarrolladas estas capacidades que puedan ir acompañando a los profesionales más que ingresan ir acompañándolos para que puedan desarrollar estas capacidades a partir de ciertos programas y ciertas estrategias de mentoría. Las universidades de Estados Unidos a partir del sistema de extensión cooperativo tienen bastante desarrollado lo que es la formación de mentoría de extensiónista de manera limitada para lo que nos interesa. Hay un artículo mío sobre formación de mentoría que debería estar saliendo en las próximas semanas. Quien quiere el artículo hoy no lo puse en esta plataforma que les voy a compartir pero también se los comparto pero me lo piden por mail. Voy a dejar mi mail para no dejarlo abiertamente ya que no está todavía aceptado. Bueno, muchas gracias espero que algunas de estas ideas puedan ser útiles para pensar lo que nos interesa pensar. Excelente, Fernando. Me pareció muy importante primero esa dosis de duda sobre la utilidad misma del cambio institucional eso es un tema en el que yo también he trabajado en el pasado que si no cambian las cosas un poco más abajo con cambiar el organigrama no hacemos absolutamente nada y toda tu lista de tareas pendientes para las universidades es un tema también que queremos abordar dentro de este grupo y tenemos entre los participantes a James French que está trabajando en un proyecto con Gera que justamente trata de eso del involucramiento de los estudiantes en el campo y que es bien importante tenemos en el chat un par de preguntas dirigidas específicamente a Colombia entonces van para Laura en primer lugar en primer lugar a ver donde estaba esta uy se me hizo se me hizo larga la lista perdón en primer lugar Francisco Aguirre preguntaba que como están usando las capacidades funcionales en el caso de Colombia y me imagino que se refiere a la implementación del proyecto o al marco institucional general y también para Colombia Roberto Tejada nos comenta que uno de los problemas en muchos de nuestros países es que la promoción del desarrollo rural se hace a través de proyectos de corta duración y pregunta cuál es el caso de Colombia al respecto Laura entonces dos minutitos nos estamos quedando sin tiempo pero quisiera que pudieran responder a todas las preguntas bueno gracias básicamente respecto a la primera pregunta se identificaron las capacidades individuales de cada uno de los actores institucionales que estaban involucrados en cada uno de los sistemas territoriales de innovación que analizamos obviamente buscando que desde su misionalidad y las capacidades encontradas pudieran de alguna manera aportar al sistema de allí esta importancia de hacer el análisis de redes precisamente para identificar el rol de esos actores en estos sistemas territoriales desde el proyecto estamos avanzando precisamente en identificar estos facilitadores estos actores fuente con el fin de establecer en los procesos de validación con ellos mismos cómo autogestionar los sistemas teniendo en cuenta precisamente esos roles funciones y capacidades que tienen estos actores identificados en segundo lugar en relación al planteamiento de los proyectos definitivamente es un tema que sufrimos a lo largo de latinoamérica el tema de la temporalidad definitivamente se convierte en una limitante uno por los temas financieros y presupuestales dos obviamente por las vigencias en las que se deben ejecutar los mismos en este momento en este momento por ejemplo se planifica la extensión agropecuaria para una vigencia de cuatro años sin embargo los proyectos de implementación de extensión son de vigencia por ahora de un año paralelamente también se tienen identificadas iniciativas en los proyectos de ciencia tecnología innovación que puedan trascender un poco esta temporalidad pero claramente es una de las oportunidades de mejora que tenemos en relación a la temporalidad y gradualidad con la cual se implementan estos proyectos en el territorio gracias muchísimas gracias había un comentario anterior sobre la disponibilidad de la guía sobre capacidades les cuento que eso está en proceso de edición diagramamos y va a salir va a estar disponible esperamos que antes de fin de año y en todo caso en enero tenemos un webinar donde se presentarían un poco los resultados del curso que se está desarrollando en este momento y se lanzaría la guía ya formalmente entonces muy prontito va a estar disponible pero todavía no lo está tenemos ok hay dos preguntas que todavía están pendientes en la sección de preguntas y respuestas María Isabel Paredes pregunta ¿cómo se ha insertado el marco común en la implementación reglamentación del Sistema Nacional de Innovación y sus subsistemas? imagino que esto estaba dirigido un poquito más a Colombia por el momento en que hizo la pregunta pero invito a cualquiera de los panelistas a que puedan responder puede responder primero Laura ya que está en cámaras e inmediatamente le doy la palabra a cualquier otro de los panelistas que quiera responder bueno definitivamente los elementos que nos presenta el marco común se han transversalizado a nivel de los tres subsistemas como les decía al comienzo buscamos en Colombia una integración tanto horizontal como vertical de las acciones que se desarrollan a nivel de cada subsistema para que esto permite hilar acciones con resultados en términos de investigación formación y capacitación y extensión y obviamente todo lo que tiene que ver con estas acciones y capacidades para la reflexión y el aprendizaje para involucrarse en procesos políticos y estratégicos de adaptación pues transversalizan de alguna manera los objetivos de cada uno de estos subsistemas buscando precisamente armonizar acciones que vayan en la agenda de Imas de Masí orientadas a fortalecer procesos de desarrollo rural a partir de este modelo de integración y de desarrollo de capacidades que plantea el marco común de la TAPA perfecto ¿alguno más quiere responder a esto o comentar? de lo contrario tengo preguntas específicas para Vivian y para Fernando ok entonces seguimos adelante para Vivian ¿qué opinión tiene sobre las posibilidades de implementar la colaboración de actores del sector rural para la generación de bienes privados? o sea la co-innovación cuando no son bienes públicos creo que voy a dar una respuesta muy breve creo que ahí tiene una cuestión de negociación ¿sí? porque me parece que la TAP incluso habla de contratos y prevé no pudo examinar en detalle pero se prevé una cuestión de contractual si las partes tienen que definir cómo se van a hacer las repeticiones de beneficios en estos casos porque tenemos tanto los casos de bienes públicos muy abiertos como las innovaciones que sirven a colectivos determinados como cooperativas y todo y también las innovaciones que benefician a un actor privado muy específico entonces creo que ahí tiene un espacio y tiene que ser previsto un espacio que la gente va a negociar la distribución de los beneficios como se va a hacer en este caso pero no creo que sea una colaboración una participación y una colaboración muy radical en estos casos ahí está mi percepción pero hay límites ¿puedo agregar un par de ejemplos? gracias bueno ustedes conocen el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria Fontagro que tiene su propio digamos marco para el manejo de la propiedad intelectual en el cual las organizaciones deben ponerse de acuerdo desde el inicio para ver cómo se van a distribuir las regalías si es que hubiese una tecnología que sea apropiable y el siguiente caso no viene de América Latina sino de Estados Unidos la Fundación para Foundation for Food and Agriculture Research en el cual yo participo ellos tienen bien claramente definido que cada iniciativa que financie porque estos son fondos del Estado tienen que estar complementados por financiamiento del sector privado uno a uno entonces ahí está muy claramente definido que la intención es producir bienes apropiables pero desde el inicio hay toda una reglamentación en el cual se distribuyen cuando hayan tecnologías apropiables que ya van a comenzar a salir la fundación tiene apenas cuatro años cinco años entonces cuando hayan estos bienes apropiables entonces obviamente como el sector privado estoy hablando de grandes compañías Nestlé o en fin todo el mundo está metido ahí pero ellos están poniendo plata desde el inicio pero está muy clara la reglamentación incluso con oportunidad para que la misma fundación tenga una participación de las regalías o sea que estos modelos podrían servirnos porque es un tema que necesita mayor discusión en nuestras instituciones en América Latina gracias solo una parte es una discusión muy rica y que está en la agenda del día y me llamó la atención que no no tuvo mucho tiempo para explorar toda la literatura pero es muy poca la literatura que trata de la relación de TAP con los derechos de propiedad intelectual si uno busca TAP marco común de propiedad intelectual muy interesante si me permiten retomo varias de las preguntas una pregunta de Juanita que estaba otra de Fernando que también estaba para mí y un comentario sobre este último justo te iba a pasar la palabra dándote las preguntas adelante en Nueva Zelanda algunos conocidos están trabajando con procesos de co-innovación que es algo diferente diría de lo que es innovación en el marco de plataformas procesos específicos de co-innovación con actores privados representativos de rubros de productores entonces acá digamos sí hay bien privado pero está articulado con un beneficio sectorial es decir la idea no cualquier bien privado está pensado ahí sino un bien privado sectorial que indirectamente genera beneficios en términos de ciertos beneficios públicos como comentario entonces es decir no cualquier bien privado puede ser equiparado a no es una empresa específica el segundo punto preguntaba Fernando si conozco sistemas de incentivos que permitan implementar una estrategia de promoción de la innovación es interesante los investigadores están generalmente los puntúan por la cantidad de publicaciones y por la jerarquía de las publicaciones y a partir de eso dan la financiación para los proyectos un sistema de incentivos puede ser que los proyectos tengan que implicar alguna articulación con los beneficiarios de ese conocimiento y que eso pueda puntuar en términos de aprobación y dar más fondos puede haber fondos específicos para codiseñar ciertas necesidades de investigación e implicación de las instituciones beneficiarias entonces otra forma de asignar los fondos en términos también de la evolución de los investigadores pueden evaluarse cuál es el uso que se dio el conocimiento no la cantidad de veces que fue citado ese artículo como los indicadores H o etcétera sino bueno cuánto fue usado ese conocimiento entonces eso es un cambio radical en cómo pensamos el uso social de la investigación y el aporte público por otro lado Juanita en una de las preguntas desde Paraguay lo que se planteaba es la dificultad para articular investigación y extensión ahí lo que planteaba es la importancia de por un lado lo que son incorporar actores que podemos llamar innovation brokers mediadores de innovación pero en un sentido un poco diferente que sean los que faciliten la articulación entre los actores porque no podemos esperar que todos tengan capacidades funcionales para manejar todo y que además tengan capacidades técnicas no entonces podemos tener actores específicos que tengan tareas tengan asignación dentro de proyectos donde el rol es facilitar el uso del conocimiento articular a los actores es decir actores especializados Holanda tiene este tipo de actores y por el otro lado necesitamos a mi juicio que los investigadores tengan formación en co-innovación investigadores que están en instituciones vinculadas con el desarrollo y la innovación formación en co-innovación e investigación acción participativa porque tienen saber que hay otros modelos de innovación no para perdón otros modelos de investigación no para usarlos obligados sino para elegir las mejores que tengan un pool de herramientas para poder usarlas y hoy aunque quieran no las tienen excelente Fernando incluso hay un caso de co-innovación como metodología de trabajo que está implementando la gente del INEA de Uruguay junto bueno en realidad es liderado por la CNFR que la organiza la confederación de productores familiares de Uruguay con financiamiento de Euroclima donde están trabajando fuertemente en cómo aterrizar en campo los procesos de co-innovación liderado por productores quería volver a una de las preguntas que está en el espacio de preguntas y respuestas de César Amado Martínez y este cualquiera puede responderla dice ¿qué está pasando con los servicios públicos gubernamentales de extensión e innovación con relación al marco común de la TAP se mantienen o están disminuyendo en América Latina y el Caribe los servicios públicos de extensión? ¿Alguno se anima a responder a esa consulta de César? Bueno yo te diría César en Colombia la extensión agropecuaria se ha establecido como un servicio público a partir de la ley 1876 en este momento se están desarrollando todos los instrumentos que faciliten la implementación de la extensión como servicio público en el territorio y su institucionalización es decir los instrumentos de registro y clasificación de usuarios los instrumentos para buscar un poco tener trazabilidad de qué es lo que está pasando con esos actores usuarios del servicio de extensión todo lo que tiene que ver con la implementación del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria para el subsidio a los usuarios de la extensión según sus denominaciones en el registro y clasificación y paralelamente todo lo que tiene que ver con los aspectos financieros y presupuestales que tienen que ver con la tasa del subsidio a la tarifa de la tasa y el costo de la prestación del servicio es decir en este momento en Colombia lo estamos aterrizando de manera primero muy operativa e instrumental y obviamente posteriormente con la implementación del servicio comenzarán a buscarse las incorporaciones que plantea el marco común de la TAP en la prestación en sí misma de las acciones de extensión agropecuaria Muchísimas gracias Laura Vivian sí quería comentar Sí en Brasil nosotros tenemos un sistema de extensión que es muy antiguo que está muy bien consolidado pero la estructura es una estructura de entidades que son regionales estaduales para nosotros no son nacionales entonces la dinámica de los servicios está muy dependiente de las orientaciones de los gobiernos regionales entonces hay una complementariedad de la política nacional y de las políticas más regionales los cambios en general apuntan para reformas los institutos de pesquisa de investigación también están muy preocupados con estos direccionamientos de las reformas entonces la situación es muy variable pero es regional no se puede hacer una generalización a nivel de país Muchas gracias Vivian voy a leer en español un comentario de Christian en el chat que tiene preguntas para varios en primer lugar dice que le alegra ver muchas caras conocidas de la reunión de Gifras en Buenos Aires su consulta es cómo se vincula la descripción general de Laura con el enfoque de New Extensionist basado en sistemas de innovación agrícola que promueve Gifras además dice que apreció mucho que Vivian situara el enfoque con un objetivo colaborativo y decidido de generar bienes públicos y Fernando devolviéndonos la articulación de los procesos la reflexión y la sistematización vinculándonos a los bienes públicos de Vivian sobre los que construir bueno con disculpas de la traducción así a los a los Google Translator les doy la palabra para que puedan referirse a los comentarios de Christian pues de Fernando no tengo mucho para decir era lo que estaba lo que se estaba resaltando es el traer bueno además que estoy en Buenos Aires y también ese fue un espacio de encuentro la importancia que tiene lo que es la reflexión la reflexividad como toma de distancia de lo que uno hace para poder repensar lo que uno hace es decir la posibilidad de la reflexión sobre la práctica como herramienta para ser innovadores no innovadores es decir no ayudar a los demás a innovar sino nosotros tener prácticas innovadoras y transformadoras y entonces destacar este concepto de toma de distancia reflexión sobre la propia práctica como elemento para la innovación de los cuatro artículos que están en el link hay uno específicamente que analiza el proceso cognitivo de toma de distancia de la experiencia como herramienta para repensar las prácticas ese es el artículo el único que es mío de los que compartí excelente como la base misma de toda la co-innovación es el medir para aprender para poder reflexionar y modificar que se trata no de promover una cosa sino de una innovación en particular ni nada por el estilo sino de de facilitar el proceso de construcción colectiva de soluciones a partir de la comprensión de la realidad Laura también ajá perdón sobre la cuestión que que colocaba el colega si el encuentro de Buenos Aires fue muy marcante para todos nosotros estaba muy bueno de una forma general que en mi interpretación hay una convergencia entre la propuesta del nuevo extensionista con la propuesta de TAP pero creo que en la propuesta de TAP hubo condiciones de hacer más avances y que se podría incluso releer la propuesta del nuevo extensionista para ver si hay aportes de la propuesta de TAP que se puedan hacer más especificaciones en el marco general del nuevo extensionista creo que hay una posibilidad de diálogo ahí que tenía que analizar lo con frutífera podría ser eso gracias perfecto Laura no sé si quieres referirte que hacía la pregunta específica del enfoque del nuevo extensionista con el enfoque usado por ustedes creo que los principios del GIFDAS y su efecto en el desarrollo de capacidades precisamente tiene unos elementos muy comunes en relación a lo que planteó el marco de la TAP y definitivamente lo que habría que buscar es cómo en relación a este tema de nuevos roles en este tema de capacidades y competencias del nuevo extensionista se identifican los elementos comunes y los aspectos denominadores que permitan identificar cómo concluyen esos dos elementos en estas dos visiones generales del marco común de la TAP y de los principios del GIFDAS muchas gracias sí creo que hay que repensar roles y como bien decía Fernando no solamente en el caso del extensionista sino de cualquiera que esté involucrado dentro de los de la promoción de procesos de innovación por decirle de alguna manera hay muchos comentarios muy interesantes en el chat vamos a guardar también todo el chat para poder compartirlo apenas nos manden la lista de todos los inscritos para poder mandar también las presentaciones que quieran compartir y también los links de Fernando Fernando Barrera te paso de nuevo la palabra como coordinador y lo conductor del evento muchísimas gracias a todos por sus respuestas sus preguntas y todo el diálogo muchas gracias Viviana y voy a ser extensiva también este agradecimiento a cada uno de los panelistas y expositores muchas gracias Priscila Laura Vivian Fernando yo creo que nos entregaron un espacio riquísimo de conversación y discusión a propósito de los sistemas de innovación y sin duda el aporte de cada uno ayudó a construir este espacio este espacio de compartir que creo que ha sido fantástico desde mi punto de vista hay muchas ideas que quedaron en el juego hay muchas reflexiones que nos llevamos y que van a permitir seguir pavimentando el camino de futuro respecto a el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales que en definitiva motiva todo esto quiero decir y que nos vamos con la satisfacción de que hicimos una tarea bien hecha esta conversación sin duda fue muy rica y eso es gracias a todos a los panelistas y por cierto a todos los participantes de este espacio que ayudaron también con sus opiniones con sus preguntas quiero agradecer a todas las organizaciones que hicieron posible esta actividad quiero partir saludando en nombre a nombre de todo el equipo de FAO a Manuela que hizo en buena parte posible que este evento para que le ocurriera quiero agradecer a los amigos de RELACER a Francisco en particular que también estuvo colaborando en el diseño de esta actividad y agradecer a ¿cómo se llama? a Viviana por su moderación y bueno a todos despedirme con la satisfacción de este lindo espacio que construimos en conjunto un gran saludo para todos y para todas y espero que nos veamos pronto gracias Fernando gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias fue realmente muy lindo el evento gracias a todos y todas saludos saludos desde Roma gracias gracias gracias